¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí en un escape rapidísimo que me hice a Río Lagartos por unas cuestiones personales. Tengo el tiempo medido. Hola mi amor, por cierto voy a hacer 5 tiros. Tengo el tiempo medido. Vamos a poner la alarma, necesito salir de aquí a las 2.50 para salir a las 3.00. Entonces vamos a poner la alarma. Tengo media hora. Tenemos media hora para estar aquí en el puente de Colorado. Así que vamos a aprovecharlo lo máximo que se pueda. Vamos a ver qué pasa en media hora. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en el puente de la ciudad. ¿Dónde? Así cual. No. ¿Se compite un poco más la cosa? Sí. ¿Cómo? Ah, dedé. Sí. Vamos a ver qué va a querer. Vamos a ver lo mejor qué va a querer. Vamos. 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 Hay quien prefiera caña Yo no tengo pelea con mi burra No tengo pelea con mi burra Pero me gusta más de caña Ir con oficio Yo te quiero de esta Que te quiero de esta Mi burra Es que no te quiero de esta Gracias por ver el video. En medio de lo que pasa la lancha, ya tuvimos un robalo que pues no lo puedo subir, tres buenos jales quiere decir que si hay robalo ahorita acá, vamos a ver si logramos uno, está muy pegado al maño, es tirar del otro lado completamente, pero pues el tráfico de lanchas nos está perjudicando. Entonces vamos a ver, vamos a ver que pasa. Ahí está otro robalito. Vamos. 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 Gracias.